Es que se la sepa la canta conmigo Prima bababan bababan Que me bese Yo quiero que me bese No deje que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quiera Yo quiero que me bese No deje que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quiera Desde que te vi Yo quiero es bailar contigo Y yo quiero que La noche se quede para la historia Yo quiero que amanezca Tenerte entre el corazón La noche está perfecta Para besar tus labios Por culpa de tu boca Yo estoy enamorado Me pasa la botella Y yo me pego un trago Y que me bese Que me bese No deje que me muera Ven a bailar conmigo Ven y hacemos lo que quiera Yo quiero que me bese No deje que me muera Ven a bailar Conmigo ven y hacemos lo que quiera Prima bababan Y gente de Arjona No quiero ver con la mano arriba 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 Arjona con la mano arriba 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 Marta Esta noche Lo vamos a hacer mejor todavía Prestemos un celular Con la lamparita encendida Por favor Toda el mundo Con la lamparita encendida Arriba Todo el mundo Todo el mundo Las lamparitas Todo el mundo Celulares Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Celulares, celulares, el avalón Celulares, celulares, el avalón Celulares, celulares, celulares Y celulares, celulares, el avalón Y celulares, celulares, celulares Y celulares, y celulares Yo quiero que me bese Y yo te quiero más bebes El licor es lo que te enloquece Y mi cara por ti se crece Mamá, ya te quiero en mi cama Obedéceme, oh baby, quítate todo que hoy yo voy por ti Te apuesto que te robo un beso, te voy a beber Por ti, por ti, por ti, por ti me soy yo Ya quiero quedar, tenerte entre mis brazos La noche está, para besar tus labios Por culpa de tu boca yo estoy enamorado Me pasa la botella y yo me pego un trago Y que me beses, que me beses No dejes que me mueras Venga, baila conmigo, ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses No dejes que me mueras Venga, baila conmigo, ven y hacemos lo que quieras Venga, vete todo el mundo con la manita arriba ¡Arriba! 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 Tú sabes que nosotros estamos arriba, arriba, arriba Venga, baila, tira, pase tú, que tú, que tú, que tú Me tienes que trabajar Y con tu medeíto, mami, a mí, a mí, a mí, me entiende bien Venga, baila, tira, pase tú, que tú, que tú, que tú Ya te quiero en mi casa, obedeceme Mica, baila, tira, pase, toque, 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 toque Y con tu mendejito, mami, también, también me tiene bien Y yo baila, tira, pase, toque, toque A la zona, a la zona, a la zona, a la zona Ya te quiero en mi casa, obedeceme Y que me bese, yo quiero Que me bese, no deje Que me muere, ven a bailar Domingo, veñe, hacemos lo que quieras Yo quiero que me bese, no deje que me muere Que me muere, ven a bailar Conmigo, veñe, hacemos lo que quieras Viste que me besaste, mamá zombie Oh Juste, papi, ven a bailar Veñe, veñe, ven a bailar